Bienvenido de nuevo al canal de Tenorshare. ¿Iphone atascado en el bloqueo de activación? A menudo, esto se debe a que olvidó cerrar sesión en iCloud al restablecer su iPhone o no apagó buscar mi iPhone. No te preocupes, Tenorshare está aquí para ayudarte. Hoy les traeré cinco formas de saltar el bloqueo de activación del iPhone. Método 1. Introducir contraseña en pantalla para saltar el bloqueo de activación iPhone. Este método requiere una contraseña en pantalla para eliminar el mensaje iPhone está bloqueado por el propietario. Si no lo tienes, ponte en contacto con el vendedor o anterior propietario del dispositivo y pídele que te facilite esta información. En la pantalla de activación, haz clic en Desbloquear con código de acceso. Introduce el código de acceso de la pantalla que solía usar tu dispositivo. Podrá acceder a tu iPhone con éxito. Método 2. Saltar el bloqueo de activación a través de la omisión de DNS. Este método utilizará un error en la configuración DNS Wi-Fi de tu iPhone para engañar a tu iPhone haciéndole creer que está desbloqueado. Ve a la página de ajustes Wi-Fi. Conéctate a Wi-Fi y accede a ella. Ahora, haz clic en la opción Configurar DNS. Pulsa en Manual. Introduce uno de los siguientes valores DNS y haz clic en Siguiente y atrás repetidamente hasta que tu dispositivo se conecte al servidor de desvío DNS de iCloud para desbloquear tu iPhone. Método 3. Contactar al propietario original. Si compraste el dispositivo a un tercero y el dispositivo todavía está bloqueado con ID de Apple, puedes comunicarte con el propietario original y pídele que elimine el dispositivo de tu cuenta. Pueden hacerlo iniciando sesión en tu cuenta de iCloud y eliminando el dispositivo del servicio Buscar mi iPhone. Inicia sesión en https.icloud.com. Haz clic en Buscar mi iPhone. Selecciona el dispositivo y haz clic en Eliminar de la cuenta. Haz clic en Eliminar. Después de unos momentos, podrás configurar tu iPhone como un nuevo iPhone. Sin embargo, si no puedes comunicarte con el propietario original, puedes probar el método 4. Comunícate con el soporte técnico de Apple para saltar el bloqueo de activación. Haz clic en la página de soporte de Apple y haz clic en Contáctenos. Va a olvidar la contraseña de Apple ID. Elige cómo ponerte en contacto con el soporte técnico de Apple. Sigue las instrucciones del soporte técnico de Apple para restablecer tu contraseña. Método 5. Utilizar 4K para saltar el bloqueo de activación sin necesitar al dueño anterior. Si usted está buscando la solución más fiable para saltar el bloqueo de activación, te recomiendo que utilice 4UKey. Usarlo es muy sencillo. En primer lugar, necesitamos descargarlo en nuestro ordenador. Puedes encontrar el enlace de descarga en la sección de descripción. Ahora, ejecútalo y haz clic en Remove iCloud Activation Lock. Tenemos que conectar el dispositivo al ordenador mediante USB. Después de la conexión exitosa, haz clic en Empezar a mover. Sigue las instrucciones para hacer jailbreak a tu iPhone. Ahora podemos empezar a remover el iPhone sin contraseña de bloqueo del propietario. Después de unos momentos de espera, la eliminación se realiza correctamente. Bien, eso es todo por el video de hoy. Espero que esta información te sea útil. No olvides darnos me gusta y suscribirte. Recuerda ser cauteloso al comprar dispositivos de segunda mano y asegurarte de que el vendedor sea confiable y de confianza. Si tiene más preguntas, hágamelo saber. Gracias por mirar. Nos vemos en el próximo video.